La Patria Bendita Dignidad, fraternidad La Patria nuestra La Patria de todos Cómo nos sentimos de orgulloso De sabernos Y de ser y de sentir Y de vivir Como nicaragüenses Con tanta gracia de Dios Y bueno Hoy es 30 de diciembre Estos días, estas horas son para pensar mucho En el año que estamos Dejando atrás Con sus luces, sus sombras Los dolores, los amores Un año intenso Que ha sido de gran aprendizaje Y un año El año que viene Con esperanza victoriosa Que será para aplicar lo aprendido Y seguir Creciendo En buena voluntad Y compromiso luminoso De paz, cariño Patria Por venir Y hoy Compañeros Compañeras Estamos aquí también Trabajando Atendiendo Todos los temas Promoviendo salud Ayer hubo visitas De nuestras autoridades De salud Precisamente para confirmar El avance En el hospital En el hospital primario José Yendel De Corinto Y también En el hospital departamental De Chinandera Todo lo que es salud Prioridad absoluta En estos tiempos Difíciles Que vive Que vivimos Como humanidad Todo lo que es salud Todas las instalaciones Los equipamientos El modelo De presencia directa Toda esa búsqueda Todo ese encuentro Y toda esa labor De 24 por 24 Para juntos Promover la comprensión De nuestra responsabilidad Ciudadana En salud Porque no es Únicamente La institución Ministerio de salud Sino La ciudadanía Con esa Creciente Conciencia De responsabilidades De deberes De derechos Tenemos derechos A la salud Y tenemos el deber De cuidar Cada uno Y en cada hogar Y cada familia Y comunidad La salud Como don de Dios Y bueno También tenemos aquí Las fechas Más importantes Del año que viene En educación El inicio De actividades El inicio De la atención En matrículas Para aquellas familias Que son Muy pocas Pero todavía Hay algunas Que no han matriculado A los niños Y a los jóvenes También tendremos Cursos de verano En todo el mes de enero Para artes plásticas Pintura Deporte Bailes Y reforzamiento Y reforzamiento Escolar Aquellos estudiantes Que realizarán Exámenes De reparación Luego del 25 Al 29 De enero Vamos a capacitarnos A seguir aprendiendo juntos Los docentes Actualizándose Para el nuevo año De esperanza victoriosa Nuevo ciclo Nuevo ciclo escolar Las distribuciones De la merienda Todo esto Está aquí 11 El 31 De enero La primera 15 De abril El 5 De mayo La segunda Distribución La tercera El 28 De julio El 17 De agosto Y todo eso Es la merienda Escolar Que garantiza A los niños Niñas Jóvenes Adolescentes Ese alimento Que De alguna manera De gran forma Contribuye Al desarrollo De las capacidades Y del aprendizaje El aprendizaje La capacidad Somos Somos muy despiertos Los nicaragüenses Pero La capacidad Fortalecida Con una buena Nutrición Para Aprovechar Al máximo Las clases Y aprender E incorporar A nuestro acervo Más Y más Información Constructiva Tenemos La jornada De Darías Andino El 5 Al 22 De fe Era un pueblo Que vence Los cortes Evaluativos En abril Julio Septiembre Y noviembre Tenemos Vacaciones Intersemestrales Para Docentes Del 5 Al 11 De julio Y para estudiantes Del 5 Al 18 Y luego Y luego Los desfiles Sabatinos A la patria Bicentenario De la independencia El desfile Nacional El curso escolar Dios mediante Dios mediante Del año 2021 En grandes esperanzas Concluiría El 3 De diciembre Todo esto Es El plan Que Elaboramos Por supuesto Que El ser humano Dispone Propone Y Dios Dispone Y sabemos Este año Nos habíamos propuesto También Todas las fechas Y fueron moviéndose En la medida En que Tuvimos necesidad De moverlos De ser flexibles Y de incorporar Todas las modalidades De aprendizaje Para que Muchachos Muchachas Jóvenes Niños Y niñas Aprovecharan El año En medio De las Grandes Dificultades Que nos planteó Desafíos Que nos planteó Este año Luego Tenemos también Compañeros Hoy Miércoles Treinta En San Marco La Comisaría De la Mujer Que se relanza Desde nuestra Policía Nacional Y tenemos también Mañana Treinta y uno Macuelizo Nueva Segovia Unidad de Seguridad Ciudadana Nueva vivienda Hoy a las tres De la tarde Gracias a Dios En Villa Jerusalén Aquí en Managua A cien familias Orgullosas Que a partir de ahora Habitarán En una casita Segura Para alegría De todos los miembros De cada familia Cien viviendas De bloques Que estarán Siendo Recibidas Esta tarde En Villa Jerusalén Tenemos calles Inaugurándose En Managua También Tenemos En El Jicaral Viviendas Que se entregan Todo esto Es el proyecto Bismarck Martínez También Managua Héroe de la Paz En la Concordia Camino Entre Huiz Canal Y la Colmena Allá en Ginoteca El Coral Rehabilitación Del Centro de Salud Esto es allá En Salida Central Y luego tenemos Rehabilitación Del Mirador Cerro del Calvario Matagalpa Hoy Inauguración De la Vamos a reestrenarlo Y luego Rehabilitando El Parque de Feriajeros Y Martínez De la Rampla En Ciuna Estamos hablando De Cinco Seis Nueve Proyectos Estrenándose Entregándose A las familias El día de hoy Y precisamente También En estos días Hablando de proyectos El compañero Ministro De Hacienda Trabaja En la Elaboración Del Plan Cristiano Y Solidario Para el Año De las Esperanzas Victoriosas 2021 El plan Que refleja El vigor La vitalidad La gloria La esperanza Luminosa De las familias Nicaragüenses Es una agenda Con todos Los ámbitos Que priorizamos Porque sabemos Que son prioridades De las familias Agua Saneamiento Energía Telecomunicaciones Calles Carreteras Caminos Puentes Puertos Aeropuertos Títulos De propiedad Vivienda Social Infraestructura Social Recreativa También Cuando decimos Infraestructura Social Ahí incluimos También Infraestructura Para educación Para universidades Para salud Infraestructura Recreativa Entretenimiento Deportes Parques Y espacios De disfrute Familiar Casa materna Centros de salud Hospitales ¿Cuántos hospitales Dios mediante Vamos a poder Entregar a la familia Para servirles mejor En este año Puestos de salud Clínicas móviles Clínicas especializadas Equipos De alta tecnología Para promover Esperanza De vida Educación En todas Las modalidades Técnicas Tecnológicas Infraestructura También Para educación Y para educación Técnica Y tecnológica Todos estos centros De experimentación Técnica Tecnológica Que tiene Activados El INTA En todo el país Por un lado Aprendemos Por un lado Trabajamos Para ser Profesionales De la producción Con Ciencia Y tecnología Incorporada Nuestros conocimientos También tenemos Producción Consumo Conercio Aplicando Ciencia Técnicas Y tecnología Y los centros Que se han venido Creando Para este Objetivo Experimentamos En todos los campos Investigamos Indagamos Y definimos También Y celebramos Los ciclos Productivos De inicio Salida De cosechas También Programas Agropecuarios Innovadores Como la Inseminación Bobina Porcinas Todas La atención A las Avícolas De la economía Creativa Y luego La promoción El estudio Permanente Para mantener La estabilidad En los precios Tenemos Nuestra economía Creativa Familiar Innovadora Evolutiva De protagonismo De mayorías Y de complementariedad Tenemos Tenemos También Turismo Familiar Entre nicaragüenses Y centroamericanos También Con estrategias De promoción De la oferta Nacional E internacional Con la fortaleza Que representa Un país Seguro De cultura De paisajes De gastronomía De belleza De gente Optimista Y cálida Y de permanente Protección A la salud Todos Los ejes Los jóvenes Derechos De juventud Protagonismo De juventud Derechos De mujer Protagonismo De mujer Seguridad Soberana Y ciudadana Seguridad También Con la protección Vigilancia Y defensa De todos Nuestros recursos Naturales Y fortaleciendo Todos los mecanismos De organización Y prevención De siniestro De desastres Y calamidades Todo Este plan Estará Reflejado En la agenda Cristiana Solidaria De familia Y comunidad De nuestro Veinte Veintiuno Y tenemos Precisamente Entre los Ejes Y líneas Que fortalecemos Nuestra experiencia En enfrentar Prevenir Y proteger Frente a las Fatales Y trágicas Consecuencias De la elevada Vulnerabilidad Climática Tenemos también La unión De la familia La unión De todos Como pueblo Como comunidades En agradecida Alegría Paciente Y perseverante Fe En esperanza Cierta En destinos Y porvenires De soberanía Soberanía Dignidad Dignidad Soberanía Dignidad Y prosperidad Y luego También tenemos Todos Los ejes Alrededor De la Comunicación Todos los ejes Alrededor De nuestras Relaciones Con la comunidad Humana La comunidad Planetaria A través De todos Los organismos Foros Encuentros Todo Lo que representa La unión Del mundo Porque Solos No podemos Es en unión Complementaria Solidaria Que vamos adelante Enfrentando Esta pandemia Y enfrentando También Los desafíos Y retos De la lucha Contra la pobreza En nuestra Nicaragua Cristiana Y solidaria Nuestra lucha Es contra La pobreza Es para que Cada Nicaragüense Mujer Hombre Joven Protagonicemos Cada uno De nosotros Estemos en capacidad De protagonizar Los programas Los proyectos Que nos Permiten Y nos Permitirán Dios Mediante Avanzar En esa lucha Contra la pobreza Más temprano Que tarde Y así Lo quiere Dios Tendremos Una patria Libre De pobreza Por ahora Nosotros Sabemos Que vamos Encaminados Bien encaminados Porque sabemos Trabajar Sabemos Luchar Sabemos Vencer Y vencer Quiere decir Ser Dignos Soberanos Independientes En la medida En que es posible La interdependencia De acuerdo A nuestros principios Y valores soberanos En este país Nuestro Somos Decimos Exitosos Porque podemos Trabajar Podemos promover Concordia Y sobre todo Valoramos Que ese trabajo Que la estabilidad Es indispensable Para avanzar Que la seguridad Es la paz Y la paz Es la esperanza Y la esperanza Es cierta Es victoriosa Es luminosa Es la mano de Dios Guiando Guiando nuestra vida Compañeros Compañeros Compañeras Así estamos En cristianismo En solidaridad En complementariedad En evolución Porque crecemos En conciencia En conciencia De derechos En conciencia De patria Buena Unida Brillante Reluciente Soberana Llena de luz Con el sol Que Dios Nuestro Señor Que nos ilumina Y que no declina El ministerio Economía Familiar Por ejemplo Hoy 30 de diciembre Ha capitalizado A familias Productoras De San Isidro Matagalpa Con 5 millones Para gallineros Ecofogones Semillas Producción De hortalizas Herramientas Frutales Economía Creativa Economía Familiar Asociativa Complementaria De un pueblo Bueno Un pueblo Trabajador En Pueblo Nuevo Estelí Capitalizamos A 300 familias Para costura Panadería Banistería Tortillería Y para Mejoras en obras De abastecimiento De agua También gallineros Crianza de cerdos Producción De granos Básicos Y ferias De fin de año En todas partes Nos informa El ministerio De la economía Familiar Además de Las alboradas Con las fiestas Populares Celebrando El advenimiento Del año Que debemos Hacer Entre todos Cada vez Mejor Y tenemos También Energía Con un Una inversión De 7 millones Doscientos mil Córdobas Para doscientos Hermanos y hermanas En Agua Fría Una comunidad Del municipio De Estelí Felicitaciones A los compañeros A la familia Que con alegría Hoy Celebran Esa luz Esa luz Que significa Educación Trabajo Salud Prosperidad Prosperidad Con tanto corazón Con tanto corazón Y compañeros Compañeras Así estamos Así vamos Nuestro comandante Daniel Nos abraza Estamos seguros Estamos seguros Estamos convencidos De que ese futuro Que estamos creando Con buen paso Buen ánimo Con optimismo Con confianza En Dios Todos los días Es de todos Y es un futuro De bien De bien común Y un futuro De alegría Y prosperidad Compañeros Compañeras Vamos adelante Y es nuestro De todos El porvenir Gracias